Sobre la brecha Santa Cruz a la altura del canijo Alzapote, elementos de la policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga llevaron a cabo el hallazgo de un cadáver calcinado y con ataduras en las manos. El hallazgo se realizó en un tiradero clandestino y fueron los olores putrefactos los que captaron la atención de los gendarmes. Trascendió que el ahora fallecido ya no contaba con las piernas debido a que estaba siendo devorado por animales que deambulaban por la zona. Personal forense acudió a la cena criminal para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y realizar la búsqueda de indicios.